La cofradía cultural y gastronómica Caballeros del Buen Almuerzo ha impulsado el libro de José Francisco Roldán, Memoria para Perdonar. Es el segundo libro que edita esta entidad, de la que además el comisario Roldán es cofrado. Una vez pagada la factura correspondiente, porque el libro lo ha hecho y lo ha realizado a prona, porque pensamos en ellos que tienen que también ganar y les hace mucha falta un dinero, pero el dinero que se recaude una vez pagada la factura va directamente al Cotolengo y a Cáritas, que es muy necesario allí. Memoria para Perdonar es un libro que homenaza a su abuelo y a su madre, en el que cuenta la historia de su familia durante el siglo pasado, historias de la República, de la Guerra Civil y de la Proferra. El señor general diciendo, bueno, pues efectivamente, la memoria colectiva es muy importante, no podemos ignorar lo que hemos vivido o lo han vivido nuestros antepasados, pero no podemos reverdecer esos odios. El libro se ha editado por la gráfica Asla, que depende de Asprona. Con los beneficios obtenidos se pagarán la realización, mientras que el otro 50% de los beneficios recaudados irán destinados al Cotolengo y a Cáritas. A mi asociación, lo gente, a Vicente, presidente, una asociación que es una... Bueno, cuando decimos el buen almuerzo no significa que estemos todo el día comiendo, que hacemos otras cosas, ¿no? Y a este la prueba, la prueba es que, bueno, él hizo un libro precioso, que es la historia de la Plaza de Toros de Albacete, que es una maravilla, que ahí está, y que fue obra suya y que salió adelante, y comiendo un día de estas comidas que hacemos, pues surgió la idea. Yo tengo un libro ahí que no sé qué hacer con él, lo tengo escrito hace tiempo, y dije, pues vamos a intentarlo, porque si nosotros somos una asociación gastronómica y cultural, digo, estupendo, claro, efectivamente, ¿por qué no? Bueno, pues él medio el empujón. Y como comenta sarcásticamente su autor, el libro Memoria para perdonar es un libro hecho a lo pobre. El comisario lo ha escrito y corregido él mismo. Tiene una tirada de 200.000 ejemplares que han sido distribuidos por las librerías de Albacete. Recuerden que pueden adquirir su ejemplar por un precio simbólico de 10 euros.